Luego de más de dos meses de ocupación de varios barrios en Hong Kong y sin haber logrado resultados concretos, el movimiento pro-democracia de esa ciudad luce dividido. Líderes estudiantiles dijeron este jueves que decidirían en los próximos días si abandonarán los dos sitios de protestas que aún mantienen. Mientras tanto, Joshua Wong, uno de los responsables estudiantiles del movimiento y otros dos líderes, continuaban con la huelga de hambre iniciada el lunes. Luziendo débiles, explicaron que quieren presionar para que el gobierno de Hong Kong responda a sus reivindicaciones de que en 2017 las elecciones en ese territorio chino, ex-colonia británica, sean totalmente libres. Pero otros quieren cambiar la forma de lucha. El miércoles, fundadores del movimiento se entregaron a la policía. Una rendición simbólica para poner fin a las protestas luego de violentas confrontaciones con la policía el fin de semana. El movimiento convocó a decenas de miles de personas en los pasados meses, pero el apoyo popular se ha reducido. Para no haber confioso con palabras de servicio. Leaxy, un movimiento de la policía, perdió a la policía. Y además, muchísimas gracias. Gracias.